¡Suscríbete al canal! La mayoría de vosotros se ha pasado el juego, le daba igual exactamente la historia ni nada, solo quería coger esos nuevos Pokémon y probar con ellos, sé que muchos de vosotros lo habéis hecho así, porque es que lo he visto claramente, lo he visto por Twitter, lo he visto por Facebook, lo he visto también por Youtube, que la gente se lo pasaba, se lo pasaba, y luego realmente no sabía ni cómo iba la historia ni nada, se lo pasaba porque se lo quería pasar, quería ser el de los primeros, ah me lo he pasado en 44 horas, ¿y de qué te sirve? Para nada, pasártelo tan rápido, hay que disfrutar del juego, yo os he metido 3 meses por metido 3 meses, pero disfrute esos 3 meses, no 44 horas, ¿vale? Y os puedo decir que directamente ya se han desvelado estas reglas, ya sabéis, del competitivo, que es para que realmente la gente quiera probarlo, os puedo decir que Pokémon Company Internacional ha desvelado ya las reglas oficiales que se usarán para el juego competitivo del VGC de Pokémon durante el año 2017. Será la primera temporada de VGC que se juega en la séptima generación, y como es de esperar, solo pueden usarse los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna, es decir, Pokémon X e Y y Pokémon Rumbia de Cefilo Alpha, vamos, como si se hubieran descatalogado, que ya no nos vale para mucho más. Además, de eso, solo los Pokémon presentes en la Pokédex de Alora, que hayan sido criados, capturados o obtenidos en estos juegos, es decir, se prohíben los transferidos de los juegos anteriores. Podemos traer, yo que sé, podemos traer un Pokémon que ya hemos criado, a nuestra perfección, muy bien en criado, pues traemos un Ditto y volvemos a criar, no nos queda otra, para que al menos sea criado en Alora. Tiene que ser Pokémon que sean todos de Alora, de la séptima generación. Además, tampoco se permiten los Pokémon que tengan Megapiedras, y como es usual, pues ya sabemos que se permiten los Pokémon legendarios en sus Pokémon singulares, ¿vale? No vale ninguno de esos, que ya todo el mundo ya lo tendríamos que saber. Lo único, lo malo, lo de las Megapiedras. Bueno, también es que Megapiedras, Movimientos Z, esto va a ser ya un poco el competitivo bastante complicado. Por lo tanto, os voy a contar un poquito las reglas, que son más importantes, como a mí me han parecido más importantes, del VGC del 2017. En cuanto a los Pokémon, ya sabéis que no podemos tener varios Pokémon con el mismo número de apokedes de Alora, ¿vale? Y tiene que tener la cruz negra en la pantalla de la información del juego, que ya sabéis que es por lo que no se permiten los juegos transferidos, como ya he dicho, de Pokémon XY, Robo Mega o Zafiro Alpha. Solo se permiten los Pokémon que tengan el número de apokedes de Alora, es decir, entre el 1 y el 204 era, y luego del 206 al 288, y luego del 293 al 299. Así que por lo que os puedo decir que se permiten tanto Ultraentes y también los Tapus. No se permiten las formas clásicas de Pokémon que no tengan una forma de Alora. Y esto os puedo decir que podría cambiar cuando el banco de Pokémon vaya a ser como lanzado o actualizado, que esto puede cambiar, ¿vale? Pero tienen que ser, ya sabéis, que las formas de Alora, es decir, tiene que ser un Ratata de forma Alora, no vale un Ratata normal, porque no vale. En cuanto a los objetos, no se permiten, como ya he dicho, las Mega Piedras. Y luego, también es una cosita muy importante, que esto la mayoría de la gente no lo tiene muy claro, pero bueno, es también en cuanto a lo que viene siendo a la detención de los Hacks. Es decir, los Pokémon que están modificados legalmente y que no valen para nada. Si se detecta un Pokémon modificado, hackeado o ilegal, pues directamente el juego será, el jugador, perdón, será descalificado. Y luego, si el Nintendo 3DS del jugador está baneado, es decir, que no se puede también conectar a internet, pues también será descalificado. Hay muchísimos youtubers que, yo conozco a uno que se cree muy chulo, así por así decirlo, que eso, hace análisis de los Pokémon, lo que sea. Y luego hace un directo al día siguiente, haciendo un reparto de ese Pokémon. Realmente, aunque te estés tirando 24 horas, mientras que grabas un vídeo, lo publicas, lo que sea. Y eso, para hacer un sorteo y sortear 60 Pokémon, es imposible que todos te salgan exactamente igual. ¿Vale? Porque es imposible que te salgan todos igual. Porque, según he visto, todos los Pokémon tienen los mismos EPS, los mismos IPS, tienen los mismos colores, es que tienen los mismos numeritos de cuando son los PS y todos lo tienen todo igual. Y es súper complicado conseguir 60, aunque te estés 3 meses para conseguir, que hagas 3.000 y solo cojas 60 para repartir. Es muy complicado y todos esos están modificados con el PokéHellers. Que encima hay muchos vídeos que directamente... Mira, vamos a ver las estadísticas y se mete en un programa que puede romper hasta su... Puede romper su partida. Pero vamos, que por eso mismo, que muchos veis que son sorteos. Ay, sí, sí, yo le quiero signingos y qué. Pero si es que son ilegales. Cuando vais a jugar, os van a banear y no vais a poder jugar en ningún sitio. Ni en torneos oficiales, ni en el VGC de 2017. Así que si queréis al menos intentar conseguir un Pokémon y al menos disfrutar del juego, creadlo vosotros. Que os va a gustar mucho más crear un Pokémon de vosotros. De que hacéis 50.000 huevos y cogéis solo ese Pokémon que vosotros necesitáis. Que luego le subís de nivel, le dais los IPS, bueno, le dais los EPS necesarios y todo. Y es muchísimo mejor para vosotros que no uno que ellos le den criado, que encima es ilegal. Y como le detecta Nintendo, te rompe. Te puede romper la partida o directamente te banea encima por culpa que no ha sido tuya, que ha sido del otro. Pero bueno, también es culpa tuya por participar. Pero bueno, vamos a lo siguiente, que siempre me ligo y no puede ser. También se podrá descalificar a los usuarios que tengan los siguientes Pokémon imposibles de obtener. Cualquier Pokémon de la Ola con un movimiento que normalmente no puede aprender antes del lanzamiento del Banco de Pokémon en 2017. Cualquier Pokémon de la Ola con una habilidad oculta que no se pueda ser obtenida todavía. Cualquier Pokémon legendario o singular con Pokémon con el poder oculto de tipo lucha. Y también cualquiera de los Pokémon siguientes, Shiny, ¿vale? Es decir, vario color. Son todos los Tapus, es decir, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulú y Tapu Fini. Luego tenemos a Nihilego, Abuzwole, Ferromesa, Surkitri, Celestela, Kartana y Guzlor. ¿Vale? Que son los nuevos legendarios y todo eso que vosotros queráis. También cualquier Pokémon que en su pantalla de información diga que proviene de Cuidados Pokémon y que esté en una Master Ball o en una Gloria Ball. Por supuesto, un Braviary a un nivel menor del nivel 54. Ya sabemos que Ruffage evoluciona al nivel 55. Así que podemos tener un Braviary a un nivel menos de un 54. O un Bandibook también, que lo mismo, a un nivel menor del 54. Estas son más o menos las más importantes. No os preocupéis que en la gita de descripción tenéis la lista con todas las cosas, con todas estas nuevas reglas. Pero es que si me dedico a aprenderme todas las reglas o incluso, aunque sea sola de leeroslas, me tiraría casi una hora porque son bastantes reglas y bueno, hay que comentarlas y todo. Pero esas son las que a mí me han parecido como más importantes de este VGC del 2016. Y no os puedo contar nada más porque yo creo que me estoy alargando del vídeo, porque me he alargado antes con lo otro, de las ilegales. Así que tenéis muchísimo cuidado con las cosas que pasan ilegalmente. Y nada más, espero que os podáis disfrutar de este pedazo de juego. Que eso, criar vuestros Pokémon, que eso os va a servir muchísimo mejor. Que si ganáis combates con vuestros Pokémon, es muchísimo mejor que con Pokémon que os han dado otros, que encima son ilegales y cositas de esas. Así que nada más, espero que os haya gustado, que participéis en este VGC del 2017 y que os sigáis disfrutando con este pedazo de juego. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!